¿Qué onda raza? Pues aquí estoy de vuelta con un nuevo video y esta vez vengo a poner a prueba estos marcadores son unos marcadores, la marca Big no me patrocinan pero los compré porque he visto que son muy populares he observado que en diferentes páginas de Facebook los postean preguntando reseñas es un paquete con 36 marcadores con colores bastante bien surtidos por lo que puedo ver le quité la etiqueta del render para que se vieran mejor no estoy seguro si hice bien pero de todos modos por aquí les dejo el paquete original cuando lo compré bien les decía este paquete lo he visto en muchas redes sociales preguntan mucho por él pero no he visto muchas reseñas que verdaderamente expliquen si conviene o no conviene comprarlos así que pues ya los compré y vamos a ponerlos a prueba con un dibujo que acabo de hacer este bonito girasol espero que les guste subí a Facebook y a Instagram unos videos cortos mostrando como hacía el achurado de este girasol ese es el nombre de la técnica achurado o achurado si no me siguen en esas redes se están tardando publico mucho material interesante que sé que les va a gustar pues ya listo mi girasol voy a darle color con estos marcadores que compré y les voy a decir mi experiencia con ellos me gustan o me gustan para quienes tengan la duda de si les conviene gastar o no en ellos vamos a verlo bueno pues tenemos aquí un paquete con 36 marcadores permanentes de la marca BIC una gama bastante decentemente bien surtida tenemos colores muy suaves, colores pasteles, colores vivos, colores oscuros un paquete de marcadores de marcas digamos prestigiosas de esta misma cantidad de marcadores nos anda costando varios miles de pesitos pero estos 32 marcadores los adquirí por un precio muy económico vamos a ver si valió la pena esta pequeña inversión o mejor me hubiera comprado un juego de lápices o rotuladores o qué sé yo bueno vamos a empezar antes voy a tomar unos pocos y vamos a hacer un primer testeo para ver a qué le estamos jugando conocerlos un poco mejor para saber de qué manera los voy a utilizar en la hora de los girasoles y así no echar a perderlo el color me gusta, sí es un color bastante intenso, bastante profundo resalta bastante y sí creo que vamos a obtener un excelente resultado con esto en cuanto al trazo, bueno la punta como pueden observar es una punta bastante gruesa, no hace trazos tan finos, los trazos sí son bastante gruesos y creo que se puede hacer un trazo aún más grueso dependiendo de la inclinación voy a hacer aquí algunos rayoncitos con un bolígrafo negro, un bolígrafo común y corriente para comparar, como dije son marcadores de punta un tanto gruesa y se puede jugar un poquito con el grosor del trazo pero el trazo más fino aún así sigue siendo un trazo un poco grueso a comparación de un lápiz o un bolígrafo estoy buscando los colores primarios dentro de este paquete voy a hacer unos rayones por aquí tratando de encimar uno con otro para hacer con ellos una especie de triángulo cromático y así saber que tanta mezclabilidad podemos lograr ahí se puede ver el resultado y se diferencia un cambio de tono en el solape o sea los puntos donde se cruzan y eso gracias a su transparencia, aunque tanto como mezclables pues no, no tanto pues voy a repetir la prueba pero esta vez usando unos colores más tenues, unos colores pasteles busqué igualmente unos colores equivalentes a los primarios pero más tenues, más suavecitos y aquí está el resultado, si se ve una gran diferencia con estos colores se distingue mejor el punto en el que se mezclan es más visible y si me gusta como interactúan estos colores entre sí esa transparencia nos puede ayudar bastante voy a hacer una prueba más, voy a dejar un rayoneo por aquí arribita esperaré a que seque un poco y pasaré por encima nuevamente el mismo color no completo, solo un tramo, pasaré una vez más y una vez más repetiré esto con varios colores hago esto porque al ver que el color tiene un cierto nivel de transparencia se me ocurre que al igual que con la acuarela traspasar varias capas del mismo color se podría lograr una especie de degradado pero quiero saber que tanto degradado se puede lograr aquí está el resultado y pues efectivamente si se puede notar un degradado aunque no es un degradado tan notorio en algunos colores pero conociendo esa cualidad pues si tal vez podremos llegar a sacarle algo de provecho pues tras conocer un poco mejor nuestro material de trabajo conocer sus cualidades y capacidades ahora si estamos listos para trabajar sobre nuestro girasol para no hacer este video más largo de lo que creo que ya va a ser voy a aumentar un poco la velocidad espero que se deleiten con el proceso del coloreado tanto como yo disfruté colorearlo quédense porque ya saben al final mostraré el dibujo completado más mi opinión sobre estos marcadores ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Porque pues si, me convencieron estos marcadores Trabajan muy 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 padre Los pétalos en su parte amarilla El color se mezcló bastante bien Me encanta como se matizó Desde amarillos a naranjas, cafecitos Todos los colores se mezclaron muy bien Incluso puedo decir que es difícil distinguir Donde comienza uno y termina el otro En la zona verde no fue tanto lo mismo La parte de las hojas y los tallos Si me resultó un poquitito más difícil hacer una mezcla Pero aún así, si se pueden matizar bastante bien Nada que merezca descalificar la calidad del pigmento De estos marcadores Algo que neta me encantó Y pueden observarlo aquí Es que a pesar de que el color es muy intenso Y muy vivo, muy fuerte Sigue conservando una transparencia Tan grande como para dejar ver Todo el entramado y todo el achurado Y todas las rayitas que hice Aquí desde el dibujo en tinta En verdad amo ver este dibujo Totalmente colorido Pero con los detalles tan pequeños Que hice desde el principio No se perdieron Al contrario, resaltan bastante Como ven le puse algunos detallitos extra Le puse un fondo medio salpicadón Ahí azul para que el color amarillesco Del girasol resaltara un poquito más Vídeos más a futuro Les voy a enseñar a contrastar colores de esta forma Para que su elemento principal Resalte mucho más del fondo Solo sean pacientes Tenemos muchísimo que ver Pero pues como ven Ahí la llevamos poquito a poco Además de que lo encuadré aquí De forma muy sencilla Con este margen al rayoneo Me encanta este tipo de márgenes Los uso en casi todos mis dibujos Son muy sencillos Pero a mi gusto Y a lo que yo hago Me encanta como se ven Conclusión Si, vale la pena Son unos marcadores muy baratos Pero de muy buena calidad Y aquí les dejo una vista completa del dibujo Para que ustedes mismos lo juzguen Apoyen el canal Suscríbanse Den like Compartan Dejen todos sus comentarios Sean libres de opinar Cualquier tipo de interacción con mis videos Neta no saben cuánto Me van a estar apoyando No les pido más Que eso Quédense al pendiente Porque estaré sacando Un video nuevo Cada fin de semana Y listo Ya es todo Ahí se ven Chavos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!